Hola, buenas. Bueno, pues desde Francia se comenta que un jugador como el Jusuf Afal, que ahora mismo está libre, sin equipo, podría volver al Vasconia. El Vasconia está en plena búsqueda de un 5 físico poderoso que se imponga en la zona. Ahora mismo el mercado está complicado, sobre todo el mercado comunitario, y el Vasconia podría plantearse el regreso del pívot de Senegales con pasaporte francés. Un pívot que en los dos años que ha estado en Vitoria, la verdad que no ha dado lo que se esperaba. Bien porque igual el entrenador que estaba, sobre todo Dusko Ivanovic, igual no le supo sacar rendimiento. Y bueno, parece ser que es un jugador muy del gusto de la dirección deportiva de Vasconia, y quizá por eso se estén replanteando su regreso. Bien, es cierto que físico como el de Jusuf Afal, hay muy pocos, por decir casi nadie en Europa, un 2-20, con capacidad, cierta agilidad en la zona, pues la verdad que es de valorar. Otra cosa es si este jugador tiene capacidad de trabajo, de mejorar, de crecer, ambición, etc. Que no sé yo si se ha visto o no en su temporada que ha estado en Asbel. De hecho su temporada en la Liga ha sido bastante pobre. O sea, no ha dado lo que se esperaba en Francia en un entorno quizá más favorable por estar cerca de su familia, pero bueno. El caso es que no ha dado rendimiento esperado. Si bien es cierto que en la final de la Liga francesa, en la que se impuso Asbel a Monaco, la verdad que su participación ha sido bastante interesante. De hecho ha mejorado sus números con respecto a toda la temporada. Casi 10 puntos, más de 6 rebotes en 22 minutos de media. Por poner un punto positivo en la temporada de Eiffel, sí cabe señalar que en la final de Liga en la que Asbel se hizo con el campeonato francés, pues la verdad que no lo hizo mal, ni mucho menos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, si esto es un bulo o no. Lo cierto es que el mercado comunitario sin extranjeros cada vez es más limitado para reforzar el puesto de 5. Y vamos a ver qué pasa con Yusuf Ahal. ¡Hasta luego!